En la ventana, acontece que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, cadena ser. El 30 de enero del año 1901, Benito Pérez Galdós estrenó en el Teatro Español, en Madrid, su obra Electra. El escritor tuvo que salir 14 veces a escena para saludar. La obra luego viajó a provincias y al extranjero y tuvo un éxito apabullante. Mientras, la Santa Madre Iglesia condenaba desde los púlpitos a quienes fueran a ver Electra. Pedía a las ciudades que no alojaran a los actores, que acosaran a los protagonistas, que rechazaran a Galdós. ¡Qué chorprecha, ¿verdad? Siempre parece un redentor para vendernos el favor y se tener la solución para sacarnos del error. No necesito de un tutor, prefiero equivocarme yo. No me prometan salvación, que se me ablanda el corazón. ¿Es que acaso a Pérez Galdós le salió con su Electra una obra anticlerical? Pues no, pero aquí no se trata de lo que uno diga o escriba, sino de lo que los fundamentalistas entienden. Y eso que son de entendederas limitadas, salvo para ofenderse. Galdós se inspiró para escribir su drama en un caso real que estaba en esos momentos en la prensa y en los tribunales. Y digo que se inspiró, pero luego Galdós escribió una obra de teatro a su aire, muy normal, jugando con la tragedia griega de Electra, con fantasmas que iban y venían y con una trama que recordaba al caso real. Y este caso real fue el siguiente. Chica se enamora de Chico, el tutor de la chica, señor mayor y celoso, hace creer a la pareja que lo suyo no es posible porque son hermanos. La chica, desolada, se va a un convento, pero acaba descubriendo el engaño. Y cuando quiere colgar los hábitos y largarse con su novio, las monjas dicen que no es. El asunto acabó en manos de un juez ultracatólico que dio la razón al convento, defendido por los abogados cristianos. Pero el caso llegó al supremo y la chica, defendida por Nicolás Salmerón, ganó. ¿En esta historia se inspiró Galdós? ¿Dónde está lo anticlerical? Pues en ninguna parte, pero dada la inventiva y la paranoia eclesial, de qué extrañarse. El pobre Galdós, desconcertado. Los actores no entendían nada. Los escritores fliparon cuando las diócesis publicaban panfletos para la feligresía contra la obra, cuando se asustaba con la condenación a quienes fueran a verla. Galdós nunca entendió aquellos irracionales ataques católicos a la libertad creativa. Ya, pues Benito, si levantaras la cabeza, comprobarías que seguimos en 1901. Déjame en paz, que no me quiero salvar y que me dejes peor quemar.